Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Cocina con Paco... ...a vuestro programa de cocina, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos estos calores que empiezan ahora a resurgir? Bueno, pues para intentar depalear un poquito estos calores que empiezan... ...vamos a hacer hoy un plato, bueno vamos a hacer dos platos... ...el primero es muy refrescante, el segundo es un poquito distinto... ...el primero va a ser un salmorejo, típico cordobés... ...buen tomate, buen aceite de oliva y luego pan, ajito... ...un huevito de guarnición con su jamoncito... ...y un poquito de sal para darle un poquito de gracia a la vida... ...que si no, no tiene aliciente ninguno... ...esto por aquí, y luego vamos a hacer un salmón en salsa de almendra... ...que luego colocaremos los ingredientes para no mezclar las dos recetas... ...para que no hagáis un lío, ¿vale? ...entonces vamos a cocinar, os vamos a dejar con los ingredientes del salmorejito en pantalla... ...y vais a ver que es fácil, que es rápido... ...y sobre todo, que económico... ...ingredientes en pantalla, tomamos nota y a cocinar... ...tomamos buena nota de los ingredientes que necesitamos para hacer este salmorejo rápido, fácil y sencillo... ...bueno, pues nosotros lo único que vamos a hacer es... ...es, hemos lavado un poquito los tomates... ...y ya lo vamos a cortar... ...en... ...cuadraditos, un kilito de tomate... ...vale... ...no tiene... ...mayor historia... ...nosotros lo vamos a hacer en este aparatejo... ...que es una... ...termo... ...si no tenemos termomí, pues en cualquier batidora normal y corriente... ...nos saldría exactamente igual, lo que pasa es que a lo mejor tendríamos que pasarlo por un chino... ...esto nos va a dejar súper, súper liso... ...y súper fino, no va a hacer falta pasarlo... ...ni por chino, ni por absolutamente nada de nada... ...así... ...y con este... ...terminamos... ...esto por aquí... ...lo siguiente... ...ajito... ...tres dientes de ajo... ...para un kilo de tomate, tres dientes de ajo... ...que os gusta que pique un poquito más... ...pues entonces le echa ahí un poquito más de ajo... ...pero con tres dientes de ajo para el kilo va... ...maravilloso... ...ahí... ...bueno, tenemos ya... ...los tres dientecitos de ajo... ...el pan... ...yo voy a echarle como unos... ...30-35 gramos de pan... ...yo voy a echarle absolutamente más nada... ...por aquí... ...sal y aceite de oliva... ...puñitos de sal... ...siempre los quedaremos un poquito cortos... ...por la hora de... ...si luego está un poquito soso... ...pues... ...lo echamos un poquito más y listo... ...y vamos a echarle como un vasito de caña... ...o de los que nos tomamos el café por la mañana... ...esos blanquitos Duralet... ...es los que le vamos a echar a aceite de oliva... ...pasar estos aceitelas... ...con estas cosas tan modernas... ...está dando un poquito más el salir... ...una vez que lo tenemos... ...cerramos... ...acendemos la termo... ...y a triturarlo, no tiene más historia... ...empezamos progresivamente... ...para que esto no nos salte mucho... ...se pone a temblar... ...lo dejaríamos... ...un par de minutitos a máxima velocidad... ...para que nos quede fino, fino, fino... ...mientras se nos tritura... ...yo ya recojo un poquito la mesa... ...y el siguiente paso es emplatar... ...y comer... ...listo... ...listo... ...buah, qué pintaca... ...mira... ...buah, la textura depende del pan que le echemos... ...a más pan nos quedará... ...más gordo... ...o sea más gordo, cuando decimos más gordo... ...es más espeso, ¿vale?... ...que lo queremos más espeso... ...más pan, que lo queremos con esta textura... ...con 35 gramos de pan para el kilo... ...va... ...de maravilla... ...lo siguiente... ...ya solo dije antes, emplatarlo... ...y comerlo... ...fijarse qué maravilla... ...no hace falta ni pasarlo ni por el chino... ...ni por ningún colador... ...esto por aquí... ...el huevito, medio huevito... ...el cual... ...trituramos un poquito... ...así cortadito... ...un trocito... ...ahí... ...ole... ...plato nutritivo... ...fresquito... ...rápido y económico... ...salmorejo típico cordobés, auténtico... ...que me enseñó a hacer mi amigo Juan Córdoba... ...jefe de cocina del Tierra Mar... ...durante muchísimos, muchísimos años... ...le decía Juan Córdoba porque era Córdoba... ...pues él fue el que me enseñó a hacer el salmorejo... ...hace ya muchos, muchos años... ...no lleva vinagre... ...mucha gente que dice, no, el salmorejo lleva vinagre... ...vinagre, el gazpacho... ...y pepino y pimiento... ...el salmorejo, solamente lo que hemos dicho... ...tomate, pimiento... ...eh, perdón, tomate, ajito... ...pan, aceitito de oliva... ...y mucho, mucho cariño... ...ahí lo tenemos, fijarse eso por ahí... ...y ahora lo coronamos con un poquito de... ...aceitito... ...de oliva... ...buah... ...ahí está... ...listo... ...vamos a preparar nuestro segundo platito... ...vamos con ingredientes y a cocinar... ...bueno amigos, el salmorejo de arte... ...fresquito de primero... ...y de segundo, vamos a comer un salmón... ...con una salsita de almendra... ...que va a ser una gozada... ...fijarse... ...que es el lomito de salmón... ...de mi amigo Jarillo... ...ahí lo tenemos... ...lo vamos a salpimentar... ...y vamos a necesitar... ...cebolla... ...almendra... ...un poquito de caldo de pescado... ...nata líquida... ...y luego muchísimas ganas para comértelo... ...ingredientes en pantalla... ...tomamos nota... ...y cocinamos, no vamos a cocinar aquí... ...no vamos ni a mover... ...primero... ...aceitito... ...como unas tres cucharaditas de aceitito... ...de oliva... ...en nuestra sartén... ...vamos para que coja temperatura... ...y una vez que nos coja temperatura... ...nuestra cebollita... ...masín... ...y la vamos a dejar hasta que se nos ponga caída... ...hasta que se nos ponga transparente... ...una vez que esté transparente... ...seguiremos con el salmón... ...bueno, queridísimos amigos y televidentes... ...aquí hace más calor... ...que cogiendo tacandina... ...pero bueno... ...como es lo que nos gusta y es lo que hacemos... ...ya tenemos las cebollitas caíditas... ...lo siguiente... ...vamos a salpimentar nuestro salmón... ...sal por un ladito y pimienta... ...y por el otro... ...veis que le hemos quitado la piel... ...para luego no tener nada más que comer... ...no lleva ni una espinita... ...ni lleva absolutamente nada... ...vamos a darle solamente dos vueltas al pescado... ...entonces le daremos con la cara que queramos... ...que nos quede siempre hacia arriba... ...es la primera cara que pondremos... ...vale, ahí... ...jole... ...lo vamos a tener... ...tres minutitos por esta cara... ...y a los tres minutitos... ...lo voltaremos y le daremos la vuelta... ...veréis que plato nos va a quedar... ...nos va a quedar un plato... ...de traca... ...tres minutitos como hemos dicho... ...y vuelta, va... ...fijarse... ...qué pintada que ya nos está cogiendo... ...nuestra cebollita... ...y han venido también... ...a cogernos más colorcito... ...y dependiendo del color de la cebolla... ...también va a depender mucho el color... ...de nuestra salsa, recordad... ...almendritas... ...adentro para que se nos vaya también tostando un poquito... ...ay... ...dicho... ...ole... ...ahí está mi amiga Pilar... ...que no pierde comba... ...el Mario de que hacemos el programa aquí en... ...en Huelva Home... ...el Mario ha puesto 6 kilos... ...o sea que... ...lo está cebando, va a poner mujer... ...ahí tenemos... ...fijarse que es... ...maravilla... ...ah... ...un saludito... ...quiero mandar un saludito... ...a las pescaderas del Mercadona... ...el otro día estuve allí comprando... ...Paco te hemos visto, mándale un saludito... ...pues yo mando un saludito... ...sin problema ninguno... ...ahí... ...vale... ...y una vez que lo tenemos ya... ...agregamos el caldito de pescado... ...así como... ...un cuartito de litro más o menos... ...ahí... ...y ahora vamos a darle... ...leña... ...hasta que hierva... ...una vez que nos rompa a hervir... ...lo bajaremos... ...lo dejaremos a media temperatura... ...durante unos 5 minutitos... ...y a los 5 minutitos pues... ...un poquito de nata... ...lo dejaremos cocer otros 5 minutos... ...y estará listo para comer... ...sin que lo dejamos burbuteando... ...bajamos... ...y a esperar... ...fijarse la textura... ...que nos ha cogido nuestra... ...salsita... ...una textura maravillosa... ...me ha preguntado Rocío... ...que si le damos la vuelta al pescado... ...y como os he dicho antes... ...no porque... ...son pescados muy frágiles... ...y muy delicados... ...entonces si le diésemos la vuelta... ...seguramente lo partiríamos... ...entonces... ...al ponerlo por una cara... ...y luego por la otra... ...ponemos siempre la cara... ...que queremos ver... ...siempre la primera vez para abajo... ...al darle la vuelta... ...y no tenemos que darle más vueltas... ...y no tenemos que tocarlo más... ...para nada... ...sin evitar... ...que se nos pueda partir... ...o que se nos pueda fracturar... ...esto está ya listo... ...lo que vamos a hacer es... ...apagar el fuego... ...y emplatarlo... ...ahí... ...esto voy a dejarlo aquí... ...para echarle un poquito de salsita... ...la por encima... ...y con mucho cuidadín... ...de que no se nos parta... ...o lejos... ...ahí... ...veis como es muy frágil... ...y se nos parte... ...pues si hubiésemos dado una vuelta más... ...se nos hubiese... ...destrozado... ...entero... ...y ahora con la ayuda de la cucharita... ...vamos a... ...naparlo... ...fijarse que pinta... ...más espectacular... ...y más maravillosa... ...ole... ...así, sí señor... ...y para darle un toque un poquito diferente... ...aquí... ...un poquito de... ...miel... ...guop... ...listo... ...y almendrita... ...molida... ...alrededor... ...bueno... ...pintaca de plato... ...y el salmorejo que me lo has puesto... ...ole, ole, ole... ...salmorejitos... ...y... ...nuestro salmón... ...con la salsita de almendra... ...fijarse que hay dos platos... ...para quedar... ...como reyes, como dioses... ...que es lo que somos... ...y disfrutando de... ...la cocina... ...lo dicho... ...hasta la semana que viene... ...espero que disfrutéis... ...con estos dos platitos... ...que hemos preparado hoy... ...fáciles, sanos y ricos... ...y bueno... ...no os digo más nada... ...que lo hagáis en casita... ...y sigo esperando vuestros correos... ...que hoy no he dicho absolutamente nada... ...de los correos... ...alacocinacompaco... ...arroba gmail.com... ...o nuestra página de Facebook... ...Hoy Cocina Paco... ...o en Twitter también os podéis seguir... ...como ustedes queráis... ...un besito muy grande... ...y os espero... ...la semana que viene... ...ahí tenéis... ...ahí tenéis... ...ahí tenéis... ...ahí tenéis...